Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente porque voy a grabar mientras preparo estudio y hago cosas de la universidad así que será un vídeo de estos de study with me o estudiando conmigo y os voy a enseñar un poco como me he organizado la faena de esta semana en mi bullet journal de la uni y os dejo en las tarjetas los vídeos que tengo sobre este señorito porque la verdad es que me está yendo genial al final el bullet journal lo he acabado distribuyendo de esta manera que es la primera que hice no la he cambiado porque me ha funcionado realmente bien tengo espacio para todo lo que necesito escribir y como podéis ver tengo bastante faena esta semana os voy a enseñar también otra cosa que he añadido que es el uso de colores para la organización que lo he puesto aquí al lado de lo que dan los colores de las asignaturas entonces ahora utilizo el naranja fosforito para marcar las entregas de las prácticas o algunas cosas que son extras de las prácticas que tengo que ir entregando luego el rosa salmón es para cuando tengo que organizar lecturas, organizarme la faena el azul es para marcar las lecturas que me tocan el verde clarito es para cuando tengo que ver algún vídeo o alguna cosa concreta de alguna clase y el lila es el que utilizo pues para marcar las prácticas y esto lo he estado usando estas últimas semanas y la verdad es que me está yendo muy bien como podéis ver hay bastante fosforito el naranja como os he dicho es lo de las prácticas luego está el verde y el azul que son lecturas y para ver el vídeo y hoy tengo que leer muchas cosas porque ahora justo estoy empezando creo que son tres prácticas a la vez y tengo que ver un vídeo, dos vídeos tengo que ver uno para la asignatura de técnicas y otro para la de color que es un vídeo sobre el círculo cromático así que voy a empezar primero leyendo porque me apetece más leer ahora entonces para leer tengo que leerme parte de este señor libro que es el de teoría del color y luego tengo que leerme también de tipografía que el libro de tipografía es este de aquí y de tipografía también tengo que leerme una parte que está en la página web que hay un blog sobre los materiales y demás que eso también me lo tengo que leer antes de empezar a leer ni nada quería comentaros una cosa de cómo me estoy organizando el estudio pues en cuanto a estas asignaturas, a esta carrera porque al no tener exámenes no me veo tan obligada a prepararme súper resúmenes a hacer en rollo las biblias que me hacía antes entonces he optado en según qué asignatura dependiendo de cómo de no hacer resúmenes, ir a saco, leerme toda la teoría hay algunas cosas que sí que me hago resúmenes para acabar de entenderlas pero la gran mayoría de cosas lo que hago es trabajar con los manuales trabajar con los libros y al ser libros de aprender, de didácticos que son libros para utilizar los subrayo sí, esto puede ser como que está bien por una parte hay mucha gente que está muy en contra de tocar los libros yo los que son de lectura nunca ni les doblo la página de arriba ni los subrayo ni nada pero al ser los libros que son para trabajar para estudiar y algunos tienen ejercicios y cosas así pues estos no me importa marcarlos tampoco es que los deje aquellos horribles entonces lo que hago es por ejemplo este es el libro de tipografía que tiene bastante rara la situación y la composición del texto básicamente utilizo este rotulador que es uno de los que me compré en materialescolar.es para subrayar las cosas más importantes de cada página y cuando tengo cosas importantes que recordar o así voy poniendo papelitos que luego son cosas que quizás necesito para las prácticas o así una cosa que os quería comentar es que algunos de vosotros me pedisteis que os explicara como me organizaba todo el tema de las prácticas como que se hacía primero la teoría o luego intentaba mezclarlo bueno, desde que estoy en la UOC he hecho siempre el mismo proceso que es primero de todo cuando inicia la práctica que ya tienes el enunciado colgado lo que hago es leerme muy bien ese enunciado porque generalmente tienes ahí el apartado de materiales que tienes que consultar o que tienes que leer, estudiar y demás entonces lo que hago es hacerme una lista de todas las cosas que me tengo que preparar antes de hacer la práctica pero siempre me leo muy muy bien lo que me piden en la práctica porque luego cuando estás haciendo la teoría es más fácil ir buscando e ir marcándote cosas que luego sabes que vas a necesitar para hacer los ejercicios básicamente eso es lo que hago saber muy bien lo que me piden en los ejercicios para luego a la hora de trabajar la teoría ir marcando las cosas que luego sé que voy a necesitar o que voy a tener que utilizar entonces, bueno voy a ir empezando con tipografía y voy a leer que tengo que leerme hasta la página en la 64 y tengo que leerme hasta la 79 lo que hago básicamente también cuando ayer por ejemplo fue un día que ya entregué un par de prácticas y ahora me empiezan unas cuantas lo que hago es pues hacerme la organización de cuando voy a leer una cosa cuando voy a ver un vídeo y demás y lo que hago es dividirme las páginas que tenga que leer o los materiales que tenga que gestionar vamos a decirlo así en diferentes días no hacerlo todo de golpe por ejemplo de las páginas de tipografía la lectura del manual que es esto de aquí lo tengo dividido entre hoy y mañana luego también tengo que leerme color que color también tengo lectura hoy mañana y pasado porque hay más temario lo que hago con las lecturas es no leerlo todo de golpe en plan no todo en la misma sesión de estudio sino que lo reparto calculo cuántos días tengo para hacer la práctica calculo cuántos días puedo dividir el material que tengo para leer y lo que hago es en un día pues hacer varias lecturas de los diferentes temas para no colapsarme tanto que eso he visto que en mí funciona así que me lo voy me lo voy montando todo un poco así para no tampoco colapsarme bueno quería pedirles perdón porque no hubo vídeo el domingo pero es que esta semana ha sido un poco caos tanto por entregas de la uni como por trabajo como por las clases ha sido todo como muy overwhelming todo muy así de golpe y me he estresado un poco aparte tampoco estaba muy fina de la tripa y tal y así como se me está acumulando mucho todo entonces bueno no tenía ganas de hacer un vídeo mierda y ahora de hecho tenía planeado un vídeo para hacer pero no me apetecía nada de grabar ese vídeo y he pensado en hacer esto pues mientras estaba estudiando porque me apetecía charlar con vosotros y porque creo que son vídeos que pueden estar guays de hecho estoy muy viciada un montón de canales que hacen vídeos de estos así que he pensado que era una buena idea y bueno lo que voy a hacer va a ser en el libro de tipografía que es esto que os he enseñado pues voy leyendo y me voy marcando lo más importante de cada párrafo y bueno siguiendo la teoría de siempre de subrayar que no se tiene que subrayar todo sino lo más importante lo que tienes que hacer la lectura tienes que comprenderlo y tienes que extraer la información que realmente es vital o importante pues para subrayarla para luego tenerla ahí porque sabes que eso es lo más importante de todo el texto y no subrayas todo porque subrayarlo todo no tiene sentido perdonad si hablo muy rápido hoy más de lo normal porque es que me he tomado un super café esta mañana porque estaba muy zombie pero bueno voy a hacer eso voy a leerme las páginas que me tocan de tipografía y luego pasaremos a color otra cosa que se me ha olvidado comentaros es que utilizo la app esta que os dije en el top 5 de apps para estudiar os dejo el link en las tarjetas que es la pomodoro esta la pomodoro pro que lo que hago es poner pues media hora y estoy media hora leyendo luego son 5 minutillos de descanso que pues o me levanto voy al baño voy a beber algo busco unas galletas o lo que sea así rollo más de relax así que ale comencemos ¡Suscríbete al canal! Ya estoy a tipografía, lo que voy a hacer ahora va a ser leer teoría del color, que es este señorito libro de aquí, que como podéis ver es muy colorido. Con este libro el problema que tengo, no sé si lo veis, es que está como rollo plastificado, entonces el rotulador no se queda bien marcado, lo que hago es subrayar con lápiz las cosas más importantes. Ya han empezado mis minutillos de detalle. Así que voy a dejar un momento al lado el libro de color y voy a tachar ya lo que me he leído y lo que he hecho en el bullet journal. Después tengo que ahora ver otro vídeo del círculo cromático, que es teoría, digamos, que de este sí que tomo apuntes. También me hago resúmenes o apuntes de algunos artículos que nos recomiendan leer, cosas que no os digamos la teoría que tengo a mano, que sería el libro. Entonces eso sí que hago los esquemas y me los guardo para tenerlos a mano. Pero bueno, me queda ver eso, me queda ver el vídeo este del círculo cromático y luego tengo que ver una TED-TOL, que es parte de una práctica de técnicas de creatividad. Entonces bueno, creo que voy a dejar el vídeo aquí, creo que ha quedado un poco raro, pero bueno, para la próxima si os ha gustado pues haré alguno más. Y ya me organizaré mejor el vídeo porque esto ha sido por probar básicamente. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios si os ha gustado este vídeo, si queréis ver alguno más, que yo los leo todos, lo prometo. Lo único que no llego al abasto ahora con la de comentarios que me dejáis, es una burrada, no puedo contestarlos todos, en serio, me da mucha rabia. Pero los leo, los leo todos, me llegan mails cada vez que me dejáis un comentario, así que siempre lo llevo encima al móvil y lo voy mirando. Una última cosa, en el vídeo de cómo me organizo para los exámenes os dije que usaba lo que llamo yo las Biblias de estudio, que son como una super guía de estudio con todo el material que es el que voy a utilizar para estudiar para el examen. Quería deciros que en concreto este semestre no tengo ningún examen, sino que voy todo por evaluación continua. Tengo prácticas que son muy tochas y son pues esto de diseñar y demás que tengo que ir entregando. Entonces me he planteado el estudio de una manera diferente porque básicamente no tengo un examen al que tenga que yo estudiar un montón de fórmulas o aprender a hacer unos ejercicios, sino que a lo largo de las prácticas es cuando voy aplicando la teoría que voy estudiando. Por eso en algunas asignaturas como tipografía he decidido pues no hacer esquemas o resúmenes y basarme en el libro porque también son libros que son bastante claros. Aunque hay otras cosas como historia que sí que tenemos resúmenes y sí que creo que me voy a acabar haciendo apuntes. Pero simplemente para que me queden las cosas más claras a mí. Entonces quería deciros que si queréis que os enseñen las Biblias os puedo enseñar la que me preparé para física y os la enseño bien. Aunque tenéis un estudio y blog en el canal de blogs que si no estáis suscritos podéis ir a suscribiros. Os dejo el enlace en las tarjetas porque creo que allí os la enseñé un poco. Pero bueno, que si queréis que os la enseñe rollo más detalladamente tengo creo alguna de... Creo que tengo alguna guardada, no sé si de gráficos 3D o alguna cosa así más de multimedia. Pero que bueno, que para enseñaros cómo las he organizado puede servir. Así que decidme abajo en los comentarios si os interesaría ver ese vídeo. Que aunque sea una Biblia que no es actualizada porque no es lo que estoy estudiando ahora. Pues os sirva de inspiración y que sea una herramienta más para vosotros para organizaros bien. Y nada, yo voy a seguir estudiando. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.